Que di nuevo en Fortnite, no he entrado en dos semanas Fortnite Bruno El Bruno Que es esto Ok, voy a jugar un creativo ¿Cuál jugamos? ¿Cuál jugamos? Este es Colortash No he jugado hasta en modo de juego Es que no había jugado Fortnite Parkour Es el mismo parkour Está súper fácil Solo un tonto pierde aquí Ey, ¿qué haces Popo? ¿Qué haces Popo? Es la roca Pobre tonto Let's go Hay pura fundación aquí Oh, ya va a empezar A ver, ¿cómo se jugaba esta cosa? Quítate Me voy a parar la radio Black Black No Black Estamos aquí en black No Mi set Está bien laggeado Ok, vamos ¿A qué color? Green Vamos Let's go Se volteó ese carro Bumpers Oh, son estas cosas Te hacen saltar Ey, Popo Soy yo ¿O el ruido? No Vamos al azul Llegué Oh, gané No Queda Queda, queda, queda Queda gente ¿Por qué está esa música? Es la de Rocket League No Estoy en el rojo No, compañero Pobrecitos Los tuve que haber volteado Uf, ahora se van a caer más rápido Let's go Black Estoy en el black Estoy en el black ¿Pero por qué? Ni se te ocurra tirarme Ni se te ocurra tirarme Por favor No Ni se te ocurra Ya me iba a tirar el Popo Vamos Fácil Con permiso Red Aquí están Red Uf, ahora la gente sobrevive más Ahí No, no, no Solo somos cuatro Solo somos cuatro ¿Qué estás haciendo? No No Purple 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 No ¿Qué demonios? ¿Qué se escucha? Aquí un niño está hablando Creo que no se escucha Pero ¿Qué onda, Popo? ¿Cómo estás? Sí Somos Spiderman No te entiendo nada, niño Ok Está bien Quedan dos Puedo visualizarlos Vamos a Expectate Above Vamos A ver quién gana No No Deja de hacer ruido, Popo Oh Ganó el verde Ganó el verde Sí Todos Todos Spiderman Niño apestoso Ya deja de hablar En serio Ya sé Ya 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 No puedo silenciar a este niño Ya se volcó uno ¿Qué pasa? Cállate Niño Cállate Cállate, por favor No Voy a No 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 Cállate, niño Deja de hablar, por favor Blue Blue Vamos Vamos Llegué Green Green Los tengo Uh Me subieron de nivel Oh Se cayeron un chorro Quedamos tres Quedamos tres Vamos 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 a ganar esta Vamos a ganar esta Alright Vamos No tengo No me vengas A molestar Cálmate, compañero Míralo Me quiere tirar Qué apestoso Te puedo tirar, compañero Pero no quiero Porque yo soy limpio jugando Quítate Vamos No Ni se te ocurra ¿Qué estás haciendo? No Metal White Metal White No Si es tú, niño Deja de molestarme Mugre radio ¿Por qué se te enciende? Ey, cálmense, apestosos Por favor No Vamos a salir ¿Por qué? ¿Qué está pasando? No No Ni se les ocurra Apestosos Cálmense Calma No Qué sucio eres, rojo Niño Puedes callarte White Vamos Ni se te ocurra, Marshmello No No ¿Por qué cambiaron la interfaz? Otra vez tú Me está buscando Está diciendo Hombre araña, hombre araña ¿Dónde estás? Eres un apestoso niño Ya te voy a escuchar A tomar por saco Ahí está, mira Me está persiguiendo Hace por allá Chocala Spidey Let's go Qué bien que lo silencia De estar siendo pura tontería Ya Quiero ganar con que sea una Uh, las texturas del track Están con ganas Vamos Esta se gana Chinchero Y este Red Vamos Es que aquí hay Puro sucio ¿Qué están haciendo? Se van a caer Los dos Black Let's go Black Compañeros Tranquilícense No empiecen a tirarse Entre ustedes No No Blanco Los va a tirar No seas popo No lo tires Black 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 Lo tengo ¿Por qué ahora está sobreviviendo Tanta gente? Black Llegué 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 No No te calles ¿Qué está pasando? Oh Ya hay tormenta Vamos Oh Se volcó No Se volcó Vamos Llegué 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 Let's go ¿Cuántos quedan? Quedan dos Yo y él Compañero Déjame ganar una Por favor No seas popo No te caigas No te caigas No te caigas No te caigas Tranquilo Tranquilo ¿Qué estás haciendo? Gané 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 Let's go Otra vez Tu araña Mira Aquí somos Tres arañas Ya estamos Spider-Verse Confirmado Black Black Aquí está el black No Hay gente Abajo de mí No Quítense No ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces carro? Carro Tranquilo No 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 te caigas No 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? Vamos Sobreviví Sí Sobreviví Sobreviví Let's go Orange Orange Rápido Rápido Aranca Aranca Lo teníamos Listo ¿Cuántos quedan? Queda uno Queda uno y yo Vamos ¿Qué haces Popo? ¡Rin! ¡Vamos! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! No te caigas Solo no te caigas Vamos Vamos Metete Metete ¿Qué estoy haciendo? Me quiere tirar No seas Popo Eso no se hace Red Lo tengo ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ni se te ocurra! ¡No! ¡No! Vamos ¡Vamos! 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 ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡No! ¡Orange! ¿Qué estás haciendo? ¡Noooo! ¡Ooo! ¡Let's go! Bailando hace rato. Compañera, tranquilízate. Es lo que te pasa, compañera. Ahora me voy. ¡Oh, está bien el guay! Compañera, ¿te pasa eso? ¡Eso te pasa! Orange. ¡No! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Red! Chinchero. Green. ¡No sabe que es green! 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 ¡No sabe que es green!